En cualquier caso, escríbanme en mi Instagram, ruben-arenzana. Muchas gracias, Yoctan. Ahorita hay un alcoholímetro en Tlalnepantla. Muchas gracias, Andy. Fuerte abrazo. Que si estoy teniendo cuidado, pues sí, sí, sí estoy llevando las precauciones debidas para que no me llegara a pasar nada. Saludos hasta Veracruz, Monterrey. Fuerte abrazo. No he subido video porque no he tenido tiempo. Ahorita, pues, ya es muy tarde. Ya llego cansado y pues se me dificultó. Que disculpen las personas que no les puedo responder, pero me llegan miles de mensajes. Sin embargo, pues, estoy atento, estoy al pendiente, estoy trabajando en estirar la mano. Este proyecto no se trata de cazar policías, se trata de estirarle la mano al prójimo. Se trata de dar un granito de arena. Se trata de motivar. Se trata de accionarse. Se trata de despertar. Se trata de romper esquemas. Eso es el verdadero objetivo. Esa es la verdadera razón de esta gran lucha. Aquí no tenemos enemigos. Aquí no tenemos, pues sí, no odiamos a nadie. Al contrario, hagamos sinergia, hagamos equipo. Y si tú eres policía y me estás viendo, hagamos equipo, hagamos sinergia para que todos y todos nos vaya bien. Muchas gracias, Edgar, Miguel. Muchas, muchas gracias. Claro que sí, de eso se trata. De buscar el bien. De estirar la mano. De apoyar. De apoyar. Eso es el fondo y eso es lo que les quiero transmitir a todos y todos ustedes. Y vaya que lo he logrado. Aquí se está formando una comunidad muy fuerte. Muy fuerte. Y pues, sí se está llegando a las pretensiones de estar juntos y luchar juntos. Me da mucho orgullo, me da mucho gusto presenciar esto, vivir esto. Porque pues, sin ustedes, muchas gracias, Edgar, esto no sería posible. Sé que muchos de los seguidores, de los influencers, llamados influencers, lo mencionan mucho, pero es real. La unión hace la fuerza. Y como yo igual se lo expreso a las autoridades, soy la voz de muchas y muchos que no la tienen. Soy el eco, soy el eco de sus pretensiones. Estoy seguro que si estás aquí, estás con las mismas convicciones que yo. Y pues, agradezco muchísimo que las compartamos, que compartamos este amor por México, que compartamos este compromiso, que compartamos los mismos objetivos. Todo para, pues, alcanzar otra realidad, otra realidad positiva. Muchas gracias. Saludos a este Catepec, un fuerte abrazo a toda la gente de por allá, mucho apoyo por allá. Saludos hasta Jalisco, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Malú. Muchas gracias, Osersoni. Christopher, muchas gracias, un fuerte abrazo. Luigi, muchas gracias. Hasta Acapulco, un fuerte abrazo. Hasta California, Colombia, mucha gente de Colombia, bella Colombia. Igual, pues, cuento con su apoyo y muchísimas gracias. Ustedes cuentan con el mío, Ecuador, de igual forma, Tijuana. Muchas gracias, Osersoni. Yo también estoy con ustedes. Yo también estoy, pues, tomándome minutos o quizás horas de mi día apoyando. Estirando, estirando la mano, aportando. Porque si no, esto no puede cambiar. Saludos desde Naucalpan. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, mi nombre es Rubén. Bolivia, Salvador, fuerte abrazo. Hasta Navajo, Sonora, Ciudad Juárez, muchas gracias. Uruguay, fuerte abrazo. Te vi en Casa Toño comiendo. José Álvarez Nuevo. La verdad, soy fan de Casa Toño. Me gusta mucho ir ahí. Comida mexicana. De ahí, yo creo que nace, de igual forma, el amor que le tengo a este gran país. La comida es mi favorita, la mexicana. Guatemala, un fuerte abrazo. Y pues nada más. Yunuen, saludos. Muchas gracias por tu apoyo. Un fuerte abrazo. Y pues nada más. Compartir estos minutos con ustedes. Avisarles que este proyecto no ha parado, no va a parar. Y pues que vamos con el mejor ánimo, con el mejor equipo que son todas y todos ustedes. Un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Mucho ánimo. Y recuerden alzar la voz, denunciar, grabar y sobre todo accionarse. Fuerte abrazo, saludos, ánimo. ¡Ánimo!